apodado en marley como el dios de la destrucción ha llegado la hora de analizar el poder del titán colosal llamado así por la altura que alcanza de 60 metros diferenciándose del resto de los nueve titanes los cuales no llegan a alcanzar los 20 metros la primera habilidad del titán colosal puede aparecer o desaparecer el cuerpo completo de su titán en milésimas de segundo siendo el titán que más rápido se transforma o desaparece sin dejar rastro lo cual ha sido aprovechado por marley y de donde proviene el apodo de dios de la destrucción el titán colosal puede elegir transformándose apareciendo todo el cuerpo y generando una gran explosión de calor como se pudo ver en el distrito de shinganzina y como también lo había hecho bertol al momento de transformarse destruyendo a uno de los enemigos de marley esta explosión es bastante destructiva y puede acabar con una pequeña ciudad si te fijaste cuando bertol aparece para patear la puerta de la muralla maría también la de trust no se generó esta explosión esto depende de la intención del usuario muy bien a pesar de ser el titán que más rápido puede generar todo el cuerpo el titán colosal es bastante lento convirtiendo al titán colosal en un blanco fácil por lo tanto esto daría explicación a la otra habilidad que tiene para combatir la falta de rapidez que tiene si el titán colosal se ve comprometido y no utilizó la explosión lo que puede hacer para alejar a sus enemigos es quemar los músculos de su enorme cuerpo así como una vela encendida derritiéndose poco a poco el titán colosal expulsa los músculos quemándolos lentamente la temperatura puede ir subiendo ocasionando heridas en diferentes grados bertol puede acelerar el quemar el cuerpo de su titán como ya te dije que puede desaparecer lo rápido pues puede quemarlo más rápido aumentando la temperatura es así como intentó quemar el cuerpo de armin también puede bajarlo para que el titán dure más quemándose el cual descubrió el punto débil de esta segunda habilidad los dientes y los huesos del titán colosal no se queman únicamente son los músculos los cuales van generando este enorme calor como si se tratase de combustible las fibras musculares pueden quemarse aumentando la temperatura cuando armin lo enfrentó se pudieron ver llamas azules esto nos confirma la gran temperatura que tenía superando los mil grados centígrados por lo tanto el titán colosal mientras más fibras musculares y más volumen pierda más intenso es el calor y el fuego que expide cuando eren derrotó a bertol sacándolo de su nuca fue la primera vez que vimos el cuerpo del titán colosal desaparecer lentamente ya que en las dos ocasiones anteriores trost y el murmuría apareció y desapareció enseguida reiner le decía a bertol que él tenía la mejor habilidad de todas pero que su problema es que siempre dependía de los demás y muy pocas veces decidía por sí mismo reiner y bertol fueron dos guerreros que entrenaron y adquirieron su poder al mismo tiempo por lo tanto desarrollaron un lazo de amistad muy similar al que tienen eren y armin quien será el futuro heredero de este poder lo cual será importante más adelante reiner se llegó a dar cuenta que bertol sentía interés romántico hacia annie en el spin-off de chugaku reiner quería que ambos terminen juntos tratando de impulsar a bertol a dar ese primer paso esta característica del interés hacia annie es de vital importancia en la serie se llegó a plantear que las visitas y conversaciones que armin sostenía con annie cristalizada se debían a que manifestaba partes de la conciencia y personalidad de bertol incluso eren en varias ocasiones le preguntaba si había tenido algún sueño o memoria relacionados a él a lo que armin contestaba que aún no había visto nada con el paso del tiempo las sospechas de esas visitas hacia annie irían creciendo eren estaría al tanto de lo que hacía armin y cómo manifestaba esta característica de la personalidad de hubert utilizando el interés hacia annie como argumento eren le decía a armin que estaba siendo manipulado por la conciencia de bertol y que sus decisiones no eran libres bertol y sus memorias si llegan a influir en armin pero cuando él se transforma utilizando la explosión para volar el puerto del gueto olivario que conectaba al continente de marley al hacerlo bastantes civiles y personas resultaron heridas y muchas murieron armin al ver tanta destrucción se planteaba si aquello era lo mismo que había visto bertol al atacar la muralla maría ese día esta acusación podría justificarse ya que el titán colosal es el más fácil de dominar una vez se adquiere el usuario ya sabe cuando transformarse utilizando la bomba cuando transformarse como un titán común rápido o lento el dominio del titán colosal viene enseguida el titán colosal es el que menos parece variar entre usuario y usuario el titán de armin a diferencia del de su predecesor era bastante más flacucho con menos volumen lo cual nos recordaba al momento en el que bertol fue derrotado por eren ya que había quemado bastantes de sus músculos intentando asesinar a armin los titanes y el muro creado de colosales por cal fritz este portador del titán fundador hubiese utilizado un método para transformar a los eldianos que conformarían las murallas ya que los congelaría privando los de la luz del sol siendo como cualquier otro titán utilizados como las columnas de la construcción del monumento a la paz de cal fritz que duró más de 100 años quienes conocerían del método de transformación de los colosales para la muralla sería la iglesia de los muros quienes jamás revelaron el método exacto pero como se pudo ver organizaban a sus fieles de la misma manera que estaban los escritos antiguos de deina fritz que hablaban de cómo el titán fundador había creado la muralla de colosales y como también la coordenada podría controlarlos otro detalle interesante es que cal fritz limitó el uso del poder primigenio y el control de los titanes a su sangre real si lleguer al manifestar esta sangre real en su titán bestia podría controlar titanes organizándolos en forma de muralla como se pudo ver en la batalla de shinganzina por lo tanto cal fritz hubiese hecho esto mismo que sí solo que con los titanes colosales también en el manga de dolor en el cual hablan picasis y erwin hay un diálogo en el que el padre de erwin tenía la teoría que los humanos se transformaban en titanes y después esos titanes se transformaban en la muralla este elemento nos confirma que la sangre real tendría la habilidad de crear titanes puros colosales lo que sería el equivalente a los titanes comunes esto porque si no te quedó claro cal fritz fingió que fue derrotado por héroes de marley se fue a la isla transformó a varios hildianos en titanes colosales organizados en los círculos que serían las tres murallas maría rose china los miles de titanes que honrarían los nombres de las hijas de ymir se organizaron uno al lado del otro fueron cristalizados utilizando el poder del titán acorazado que formaría la muralla así el titán primigenio también formó la base de la cueva de los reyes con estos pilares endurecidos similares a los colosales por arriba según lo que explicaba rod reis ese era el poder del titán primigenio el poder de dios capaz de cambiar el mundo o literalmente crear uno en miniatura según rod reis fue cal fritz quien creó los muros pero en realidad fue ymir fritz quien moldeó colosal por colosal a cada una de las columnas que conformarían las murallas también el voto de renuncia a la batalla limitaba el control sobre estos titanes eren al momento de romper ese voto de renuncia también se ganó la habilidad de controlar a los titanes que cal fritz ordenó a la fundadora crear para proteger su mundo como un seguro ya que una de las polémicas era cerca si cal fritz se dejaría derrotar o realmente había amenazado a marley si molestaban atacando la isla liberando a los colosales esto lo menciona eren kruger hacia gris ya como una información secreta con respecto a cómo se formaron los muros levi tenía su propia teoría al ver cómo eren dominó la cristalización creando una estructura para evitar el derrumbe después de que rota rey se transformase llegó a la conclusión de que el poder de cristalizar se reaccionaba al objetivo del individuo por lo tanto al momento de crear las murallas las cuales estaban hechas de este mismo material eren adquirió la habilidad de cristalizarse al ingerir el fluido espinal del titán acorazado ya que esa era su etiqueta un detalle importantísimo es que al momento de romperse el muro y el voto de renuncia a la batalla permitiendo que era en control a los colosales se rompió la armadura de reiner brown por lo tanto ese poder o ese fluido espinal estaría conectado realmente a los muros antes de pasar a la parte con spoilers hay otros elementos que me gustaría explicar y es la doble personalidad de reiner como guerrero y soldado como se sabe el personaje tiene la mente fragmentada por fingir ser un eldiano común cuando era un guerrero de marley bertolt era el constante recordatorio para que reiner deje de decir pendejadas que no le correspondían como soldado como se pudo ver en este bosque de los árboles gigantes aquí hay varios elementos sustanciales importantes el bosque similar a los árboles en los cuales y mir fritz adquirió el poder de los titanes acá se encontraba animir la mandíbula que sería devorada por porco galliard y a su vez por falco grise también se encontraba a bertolt hoover quien sería devorado por armin arlet reiner constantemente se confundía entre su papel de ser un guerrero y un soldado similar a lo que terminó ocurriendo con el titán colosal que cambiaría de un guerrero bertolt a un soldado armin en marley cuando regresaron de la misión reiner aún seguía confundiendo a los demás pero de diferente manera viendo a los guerreros de nueva generación como gaby udo sofía y falco como si fuesen sus compañeros de la infancia parte de que reiner tuviese la mente fragmentada es que vio cómo se devoraban a marcel y marco bot y por último otra escena que será clave es cuando armin sueña con el titán colosal de bertolt después de haberla devorado y éste le dice que le duele comenzando a llorar únicamente de un ojo teniendo la mitad del cuerpo desaparecida y dejando únicamente el esqueleto cuando armin despertó decía que erwin hubiese sido la mejor opción para heredar el poder aunque según sus palabras él decidió que ese sería el lugar de descanso de erwin más que haber escogido armin armin sólo le encomendaba una cosa que no se arrepienta y finalmente el último punto el retumbar de la tierra o la hecatombe utilizando a los titanes colosales eran finalmente ha activado el retumbar de la tierra llevando la destrucción hacia marley con todo lo que ya te he dicho me gustaría resaltar que este momento es todo lo opuesto cuando cal fritz se llevó a los colosales para conformar la muralla junto con todos los eldianos que podía esto fue con la finalidad de conseguir la paz para el mundo sin embargo el búho eren kruger había obtenido información que aparentemente cal fritz no tenía deseos de dejarse derrotar del todo ya que existía una promesa de que si marley atacaba él les devolvería el golpe activando a los colosales dormidos en las murallas se interrumpían esa paz que aparentemente había pactado con los tibur y no sólo eso no se te hizo familiar la llegada de los colosales a marley en el ending de la segunda temporada se podía ver una situación similar en el episodio 14 de la temporada final cuando se explora la vida de sí su abuelo le habla acerca de la tragedia del lago la cual se puede ver en este ending que era cuando destruyeron la capital de marley hace bastantes cientos de años utilizando a titanes puros escondidos debajo de la tierra los titanes no salieron debajo de la tierra como en el ending salieron desde el océano eren estaría repitiendo esta catástrofe para marley que no ha aprendido demostrando un dicho que al menos aquí en méxico es muy famoso que dice de la siguiente manera que quien no conoce su historia está condenado a repetirla a partir de este punto hablaré únicamente con spoiler así que discreción y voy a poner el intro bien las series se basan mucho en referencias visuales y conexiones la primera que quiero hacer es cuando bertol se transforma por encima del muro y únicamente se puede ver su columna y del torso para arriba yo creo que mucho del lenguaje del manga es interpretar momentos conectados al dibujarlos de esta manera durante el retumbar de la tierra en el titán fundador eren manifiesta justo así a bertol hoover como un titán del pasado siendo el único colosal que se manifiesta justo detrás de donde se encuentra el esqueleto de eren colgando que vimos en este episodio más reciente si comparamos ambos momentos del manga en el que bertol tiene que atacar utilizando los brazos colgado del muro y colgado del titán fundador de eren cuando armin fue devorado por el titano capi vemos que están planteados de la misma manera de momento es que bertol o el titán colosal enseña su naturaleza de intentar defender a annie leonhardt mostrando el interés auténtico que dormía dentro de ese poder algo que confirma que de alguna manera armin si era influido por este deseo de bertol otra referencia visual importante fue la que te mencioné hace unos minutos recuerdas cuando te dije que armin acababa de devorar a bertol y vio al titán colosal llorando pues mientras estaba en la boca de emir y el titán colosal se manifestaba de esta manera únicamente del torso para arriba como encima del muro cuando cayó sobre eren es que ahora es bertol quien ve a armin tirado y lagrima del mismo ojo ambos momentos son de suma importancia para el entendimiento de lo que es el poder de los titanes y cómo estaban conectados ya que como mencionamos en este vídeo armin se le acusaba constantemente de manifestar la personalidad de bertol en su interés hacia annie sin embargo al adentrarse al poder de ymir fritz descubriría que aquella conexión entre usuarios que compartían un mismo poder un mismo fragmento del alma de ymir era necesaria para entenderse y era parte de los deseos de la propia fundadora que entiendan los sentimientos de los unos de los otros armin entendía perfectamente el sentimiento de bertol al atacar el muro maría era simplemente un niño asustado que se convirtió en guerrero para pagar el tratamiento médico de su padre que al final de cuentas terminó muriendo pero muy orgulloso de su hijo y finalmente llegamos al análisis de el titán colosal y con esto llegamos al vídeo de hoy explicando cómo se conformaron la muralla de colosales que es algo que realmente no quedó de todo claro pero la asociación visual con la iglesia de los muros y aparentemente una información secreta que poseía el pastor nick cuando le pedía a hanji que cubra el ojo del colosal ya que funcionaban con la luz del sol demostrando que tenían información información que aparentemente le iban a revelar la historia pero él fue asesinado por la policía militar interior es así como hange describía que sentía por primera vez ese miedo como cuando era apenas una recluta primeriza ese miedo a lo desconocido del poder de los titanes armin al momento de conocer a la muralla hecha de colosales el poder que heredaría más tarde mencionaba que los titanes protegían a la humanidad de los titanes todo este tiempo un poco confuso pero bueno hasta aquí ha llegado mi análisis con respecto a este punto quiero mandarle un saludo especial a mi porola daniela que me pidió que haga este vídeo explicando cómo funcionaba el poder del titán colosal y cómo se hubiese creado la muralla yo creo que realmente el retumbar de la tierra nos enseña el poder de kalfritz que ahora está en manos de eren ya que el voto de renuncia a la batalla limitaba el poder del fundador todo esto ha sido liberado es como ver la historia pero yendo en reversa ya que kalfritz se fue de la isla con todos estos colosales buscando paz y eren ha regresado buscando guerra trayendo el poder del demonio de ymir fritz gracias por llegar al final del vídeo déjame la caja de comentarios que pudo faltarle a este vídeo voy a estar pendiente y nos estamos viendo estos días